¿No me apetece parar o nada? Uff, qué mal... a veces como que hay que machetearle para que lo haga yo le dispararía en toda la puta cara si no es porque no sirve oh, tenía el RNG malo que actuar y es bueno si me salen los 5 y lo he desaprovechado y he perdido medio segundo porque es que hacer el combo aquí es más rápido pero depende del RNG el más rápido si el de Regina sale, claro si sale el RNG que tiene que salir porque así no te tienes que girar luego en el de Dylan ganas más o menos un segundo y es muchísimo voy bastante mal pero no, vamos a me la voy a jugar así que fuck no, me la tengo que jugar 100% estoy en más un segundo más uno con tres me va a sobrar el último disparo ahora hago el airframe y me sobra el airframe o sea, cuando lo hago me sobra y cuando no lo hago me tira al suelo el hijo de puta he perdido tiempo ahí más que ganarlo pero bueno oh, que malo buen RNG pero me ha comido la pared oh, que mierda no va a estar tan mal pero 308 es una basura y voy a hacer 309 creo vale, volvemos a la verde no ha sido el mejor RNG pero no está mal este es el peor RNG pero bueno, estamos en verde, está bien si no pienso así voy a acabar resistiendo no tengo que pensar que podría estar en menos seis como antes menos uno y medio oh, que malo no, que malo tienes un minuto a ver, que leo tienes un minuto y medio para bajar esos segundos luego reúperas a los fans ya ya, ya, ya no tenía muy claro que fuera a saltar y ¡Suscríbete! 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 Esto es menos 2.5 Por dicho la línea bien ¡Casi! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Seguimos en menos 2.4 ¡Ah fuck! Pues nada... Menos 1 o así... La de abajo no es buena. He perdido más de un segundo. La peor regla posible. La peor pagada posible. Y cero. Así que como perdemos todo, da la ventaja. Pua, aquí hago Walden. Vale, volvemos al verde. Volvemos al verde. Adiós al verde. Ah, no, pues sí. Vale, pero ¿por qué la caja en el PB? Estoy metiendo la llave. Gracias, gracias por el look. No. 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 Me gusta Aranji. Gana, medio segundo ahí. Y eso te lo he hecho mal. Oh, fuck. Este es el peor Aranji posible. Normalmente nunca te pegan ahí. Es el peor Aranji posible ahí. He perdido todo el tiempo. Otra vez. Eso es muy mala suerte. Esa aranji es rarísimo. Tanto que nunca me prevengo de él. Es demasiado raro que pase eso. S.T.A.R.S. 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 0-0 verde. Qué mal. S.T.A.R.S. Hostia, el peor Aranji posible. He perdido un segundo entero yo creo. S.T.A.R.S. Sí, justo ahí más. S.T.A.R.S. 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 doch este es un recorrido. por eso digo que puedo llegar en menos 25 menos 30 a los tensores porque mi primera parte he perdido 4 segundos 3 veces y todavía estoy menos 6 y esto lo acabo de hacer al revés se me va a salir con esta posición se me va a salir por el otro lado tengo que hacer esto eso es ahí lo he manipulado bien si, ahí lo he manipulado bastante lleno menos 8 con 1 golden por eso digo, el menos 30 lo puedo hacer para el ascensor muy fácil además no 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 pero ya puedo llegar en menos 20 al ascensor creo que menos 20 puedo hacerlo porque voy a salir de esta habitación en menos 10 si, voy a salir en menos 10 aquí menos 10 puedo hacer menos 20 no es tan bueno como yo quiero pero puedo hacer menos 20 a ver si he tocado primer código a ver si he tocado primer código y no no es no 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 ¡Suscríbete! 10.5 10.6 11.2 ¿Qué pasa que eso? Muy buenas, tío. Podría ser mucho mejor, ¿eh? Pero bueno, no va del todo mal. 11.2 Ahí he perdido un segundo. Qué malo, fue a la galera. 10.3 A ver, se he perdido un segundo entero. Otra vez. Este RNG. Antes me han matado justo aquí. Pero esta vez estaba atento. 10.5 10.5 10.5 10.6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sexto código. Fuck. He pasado de menos 13 a más 18. Ok. He pasado de menos 15. 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 a menos 15. 20. altos ak! he pasado de menos 15. He pasado de menos 15. fully. ¡No olvides que quedáis a placer. Pepe. ¡Noimo! Ya. Ah, f**k, this game, f**king elevator. S.T.A.R.S. Y empezó el... y empezó el séptimo código. Pero bueno, no he tenido mejores códigos ahora tampoco. Lo peor es que con séptimo código todavía puedo hacer vivir con el tiempo que llevaba. Estaba bastante bien. Bueno, no estaba bastante bien pero era aceptable. ¿Qué? Creo que tengo que resetear ya. Voy a mirar la siguiente puerta y reseteo si veo que no es eso. Ha sido muy raro eso. No estaba ni cerca para hacerme la animación. No estaba ni cerca. Es que no estaba ni cerca el colega. Super puto turbio. Más veinte. Vamos a seguir, venga. Vamos a seguir. A ver, he leído algo de no dormir y... Yo sé que estoy sin dormir aquí. Pero... Lesslie está, además. Oh, f**k. Ya he perdido otro segundo. A ver... Horrendo. El calor no me deja dormir. No puedo concentrarme bien. Me quiero morir. Ah, son las once y media de la mañana y no he dormido. Así que estamos igual. A ver... Tienes que crearte un sistema de refrigeración con guardazón. Ojalá... 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 Ojalá lo tuviera yo también. A ver, yo no me quejaría de ese calor. O si, depende. Vale. Más veintiuno. Debería reiniciar porque este no va a ser Pibi ni de coña, gente. Pero ni de coñas Pibi esto. Con un séptimo código. es que ni de coña es PB esto. Y aunque sea PB va a ser muy malo. No voy a hacer sub 50 ni de coña. Vamos a intentarlo, pero... Me ha pinta muy mal la cosa. Pinta demasiado malo. O sea, podría hacer PB, pero de 3 segundos, 4 segundos, eso no me sirve. Pero bueno, vamos a sacar el run y practicamos un poquito. Buen arranje de aquí. Me he comido el ascensor. El buen arranje de antes, pues la comida del ascensor de ahora. A ver, a las personas que prefieren el que hablo me dicen en el infierno, a ver si les gusta. Estoy 100% en ese barco. O sea, team frío siempre. Team frío siempre. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! Sí, han nombrado a casi cada enemigo del juego. O sea, todos los enemigos del juego tienen nombre ahora. Se los han puesto a todos. Dadme un momento y leo. ¿Sabes que el ruido de la caja cuando... Sí, no lo sabía. No lo sabía. ¿Qué tal? Estaba en el chat. I'm sorry. Perdí mucho tiempo aquí. Sí. No lo sabía. Este ruido es muerto, pero... No lo sabía. 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 Estaba timiado bien que mal. Hostia. Es muy largo. Ahora... Ahora te leo. Que no puedo leer algo tan largo en medio del malo. Cuando complete una ronda de C2 voy a probar una categoría de S&M G2% que consiste en hacer que un raptor gímano más rápido. Muchas gracias. F. Llega F. Ya sabéis, gente, estoy hablando en más bajito y demás porque no es mi horario normal de stream, pero bueno, ya sabéis. Estamos más de chill, más hablando en más bajito y demás. El Seed, muchísimas gracias por el fullo, muchísimas gracias por apoyar el canal. Estamos. Y ya sabéis que estoy en modo chill, no me ha visto a mí en modo stream, de verdad. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Bueno, ahora la venga. Fuck. Fuck. Ah, so bad, so bad. So fucking bad. So slow, so bad. And now Trisaratops. Muy mal, se nota que hace tiempo que no lo hago. Se nota que hace tiempo que no lo hago. ¿Alguien le puede contestar que yo estoy un poco ocupado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 F**k, que malo. Super malo. Normalmente me sale bien eso, aunque lo ajusto demasiado. Ese perro perdió 4 segundos. Hace muy lento en realidad. F**k, que malo. 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 Que malo. ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, no te crees que se va a apresar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A mí esto no me sabe. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ya podemos enviarlo Así que, vas a seguir ¡Suscríbete al canal!